Si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, o se surte una receta pero faltan tres, falta uno, para eso es esta farmacia, con el propósito de que se tenga toda la información de los medicamentos que hay en las distintas bodegas o en hospitales, en almacenes de hospitales, en las farmacias de los centros de salud, de las clínicas, puede ser que falte un medicamento y esté en un estado o cerca de donde falte y desde esta farmacia central se va a tener todo el control general. Si no hay en ese estado, de inmediato, ese medicamento va a llegar, estamos de 24 a 48 horas para que le llegue al centro de salud, al hospital. Entonces mañana vamos a tener ya terminada la farmacia, al mismo tiempo estas bodegas de Huehuetoca que se adquirieron van a servir para almacenar medicamentos, que no falten los medicamentos. Yo sé que nuestros adversarios están pendientes y quisieran que no esté la farmacia, pero sí va a estar para mañana. Les invito, después de la conferencia, así va a ser, ¿verdad Jesús? Vamos a ir a cortar el listón y se va a tener un sistema de comunicación y como todo, vamos a ir normalizando el servicio.